Se va con todo, nadie lo para, sigue Mappé, cruzó la círculo central, la tira larga, escapó, le mete el brazo, penal. Si el árbitro es justo, es penal. Penal, penal. Sí, 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 es penal, claro. Penal, un atleta de locos. Mappé, yo te diría que ni falta me hace la reiteración. Para mí, en el aire ya lo fue cruzando, brazo arriba y cuerpo abajo de Marcos Rojo, que es amonestado. Hay penal para Francia, Javier. Se veía venir, Mascherano lo corría, pero le tira todo el cuerpo encima, porque también le ganaba en velocidad, increíble. Fue directamente al cuerpo en lugar de tratar de cortar el camino de otra manera. Sampaoli pide el VAR como loco. Bueno, sí, le asiste el derecho a la Argentina a pedir el VAR, pero creo que hasta lo termina rematando con un empujón, me daba la sensación. Ya yo que viste. Que para mí ya es al final eso que marca el árbitro como penalti, porque al principio el jalón existió, pero fuera del área. Una vez que entra al área, sigue en el roce taglefico y decide meter un empujón con la mano en la pura espalda. Señoras y señores, ha marcado Fagani penal. El árbitro para mí, que además en la corrida lo miraba, no dudó un instante. Él no tiene dudas. Y habrá penal para el equipo francés. Señoras y señores, tremendas dos corridas de Mbappé. Una fue tiro libre por falta de Mascherano. Aquí como quedó el hijo Mascherano en la corrida de Mbappé, tremendo. Y el penal para la selección francesa. Señoras y señores, creo que ni hizo ni falta el VAR. O ni siquiera que lo llamen a Fagani, Javier. No, en absoluto. Fue una clarísima falta. Clarísimo penal de rojos en Mbappé. Se va a adelantar Griezmann. 12 minutos y medio. Atención. El partido argentino lo pensó para salir, esperar y contraatacar. Y hoy decíamos, si empieza a ganar Francia puede ser un problema con la rapidez justamente de los delanteros. Corta carrera de Griezmann. 12 y medio. Atención. Ahí va Griezmann. ¡Bol de Francia! Lo hizo Griezmann de penal a los 12 minutos de este primer tiempo. Francia 1. La Argentina 0. Griezmann lo hizo. Mariano, no hizo falta ni hablar mucho de la jugada porque desde donde sale Mbappé, con la velocidad, con la claridad y la potencia, hace la gran diferencia. Y no sé si hasta no lo pellizca en el tobillo, no sé si no le muerde el pie. Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte de la falta arriba también le pellizca el pie derecho. Ya yo. Mucha serenidad de Griezmann para cobrar. Espera que se mueva el arquero y la pasa a raza, no con mucha velocidad, pero asegurando la ejecución de su pena. Es otro partido ahora, muchachos. Totalmente. Otro partido que va a obligar a que Argentina se exija un poco más y ojalá no deje tanto espacio porque ahí puede ser letal esta selección de Francia. Va sacando Messi con Mascherano. 1-0 pierde la Argentina. Pelota de Enzo Pérez. Juega por abajo, por afuera, para Mercado. Mercado atrás tocándola para Otamendi. Otamendi la pelota. Yo estoy sorprendido. Mi imagen tiene todavía las zancadas de Mbappé arrancando de su campo. Impresionante corrida del francés. Y lo más increíble, es cierto, Mascherano lo deja en el camino como si la tira larga a Rojo. Pero Mariano, no le dio tiempo a ningún rival de que lo parara antes. No le dio ninguna posibilidad. Ataca Mercado, tocando a la derecha para Pavón. Pavón que va abriendo juego para Mercado. Choca con un tití. Pelota afuera, lateral para la Argentina. Está perdiendo desde temprano la selección nacional. La pelota la va tomando Pérez. Cacha, atención, se arriba Di María, le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Di María! Di María lo hizo a los 40 minutos y medio. Sacó un zurdazo de otro partido. Una jugada ha salido de costado de la Argentina. Empezó a mover la pelota hacia el medio. ¡Y María! Se lo grita al público argentino desafiante con bronca, con furia. Con el descargo de un hombre que tenía esa zurda guardada para clavar la media altura contra el palo izquierdo de Lloris. Que nada pudo hacer. Dominaba Francia. Le costaba una vida a la Argentina. Pero hubo un zapatazo zurdo. El de Ángel Di María. A los 41 minutos para empatar el encuentro. La Argentina 1. Francia 1. Di María Luisa. ¡Gritalo! 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 ¡El fútbol de primera! ¡Gritado! ¡Hasta que explota el corazón! Que golazo, que golazo Una Argentina que manejó en un costado la pelota Encontró bien ubicado a Di María Que tuvo tiempo, tuvo espacio Y bueno, le pegó Como nunca nos había demostrado que le podía pegar Gran golazo Si, nada que hacer para llorir La verdad, el disparo fue muy colocado Con mucha velocidad En un espacio que agarró Di María En una posición cambiada Y que bueno, lo aprovechó Y tuvo el tiempo necesario para ejecutar su disparo Upa, que entrada dura de Mascherano Con los dos pies para adelante va a ser amonestado Aunque le pida disculpas a Canté Tiro libre para La selección francesa, la mitad de la cancha Y se pierde el próximo partido Mascherano 42 minutos y medio 1 a 1 el partido Un golazo de Di María Di María Hizo gol contra quién En Brasil ¿Y en qué instancia? ¿En cuarto o en octavo? Contra Suiza en octavo Ataca Mbappé Se viene al medio para Giroud Giroud pierde Muy estático Giroud No estaría mal a los dos minutos El segundo gol, ¿no? Se vendrá el tiro Libre argentino Va, Vanega Va Se adelanta Va, Vanega Cerrado La pelota la quería en el segundo Palo Mercado no podía Le queda Messi, 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 Messi Busca pie Mercado Gol 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 Argentino Era cuestión de memoria Era cuestión que Mercado Estuviese al acecho La pelota de media vuelta Que le queda a Messi Después del tiro al segundo Palo Una serie de rebotes Messi giró De derecha al medio De la área Para pegarle de zurda Y sabe quién encontró A mitad de camino A Mercado, señores Que atinó A poner el pie izquierdo La pelota se debía Y a los tres minutos Del segundo tiempo La memoria se hizo presente Tanto pedir que sea de Mercado Mercado convierte El segundo gol del partido Señoras y señores Que de temprano Amaneciendo el segundo tiempo Se ve que alguien En casar escuchó Y Messi Que le dio el arco Lo encontró a Mercado Por suerte Para que el ex hombre de River Convierta el segundo gol Del partido La Argentina 2 Francia 1 Mercado lo hizo Ay Mariano Hay que decir La verdad que Empezó mejor Argentina Yadi María lo había demostrado Una falta bien Bien cobrada Bien ejecutada Messi recibe Entre el área Con un buen rebote Y bueno Ahí siempre va a aparecer Mercado Que marca goles importantes Siempre con su selección Estamos viendo Como Con el pie Le sale la pelota Con ese desvío Deja descolocado Al arquero Lloris Y el gol cae Y ahora Francia tendrá que Volver a imprimir O reencontrarse Con el partido Amonestado Vanega Cabierno Amonestado por falta De Vanega Pero también De María Lo había atendido Que tenemos De Vanega No juega Nico El próximo Así estaba percibido No juega Al tiro libre Para Francia Costado derecho Se vendrá el remate Contra la media luna Atención Van Lucas Contra Mercado El piso Viene el sete de zurda Se pasa Griemann La saca Nieto La pico Al arco Gol de Francia De Pavar Gol de Francia Pavar Al ángulo Cruzado Palo derecho Tagliafico Que no se afirmó Armani Que no reaccionó Empata Francia A los doce Pavar Lo hizo Dos a doce El partido Mariano A mi me parece Que hay una falla De mercado Que se cierra demasiado Genera un espacio Grande Y ese espacio Lo aprovecha Muy bien Francia Mete un paso En profundidad Y es ahí Donde después En el centro Logra empalmar Muy bien El lateral derecho De la selección Gala Yo creo que también Pavón Ahí es el que tiene Que hacer el relevo Le gana la espalda Me parece que fue Pavón No estoy muy seguro Pero le gana la espalda De ahí viene el centro Y mira Un lateral Centra Otro lateral remata Francia entendió eso Que tiene que llegar Peña por otro medio Por los costados Señoras y señores Dos a doce El partido Trece minutos Que octavo de final Si así empieza Los octavos de final A la final No llego Va buscando la pelota Marcherano Marcherano tocando La con Otamendi Otamendi para Vanega Vanega y la pelota Va sacando con Otamendi Otamendi Y te digo una cosa Yo no anoto nunca Los cuantos fue este gol Doce minutos A los doce Y el de Argentina Recién Al tres Al tres Al tres Al dos Es una reacción muy rápida De Francia Si reaccionó muy rápido Desafortunadamente para la Argentina Saca la pelota Mercado Mercado con el balón Y ese centro Lo agarró contra pierna A Tagliafico Cuando cerró la puerta del área Una pena Va sacando la pelota Otamendi Otamendi Lo tiene Mbappé Le quedó para la zurda Gol Gol de Francia Señoras y señores Dieciocho minutos Francia tres La Argentina dos Lo hizo Mbappé La verdad que Que tristeza Ver este resultado Porque había empezado Mejor Argentina Pero Pavón Ni suma en ataque Ni te ayuda en defensa Otra vez Se queda corto Un centro Que no fue bien tirado Pero en tanto Rebote dentro del área La logra empalmar De muy buena manera Mbappé Y hace la diferencia No se la aprendieron Otra vez Como lo dice Chicho Pavón reacciona muy tarde Ya cuando le mandan La pelota Para el centrador Y ya Cuando quiere no puede Y me parece Por ahí también Que Armani Sé que fue de muy corta distancia Pero ahí le faltó Sacar la pierna Más a tiempo Señoras y señores Lo ganaba Francia Lo devuelta a la Argentina Lo vuelve a ganar Francia Tres a dos Lo hizo Mbappé Y estas son las cosas Que discutiremos Tanto tiempo Cuando a los delanteros Los obligan a jugar de algo Yo no me canso de decir El fútbol será muy moderno Pero que los delanteros Porque sean rápidos Los hacen jugar para atrás Y Pavón Hoy se le escaparon dos veces ¿Sí? Y no es la culpa de Pavón Los técnicos de hoy Piensan que todos los jugadores Pueden jugar de todo Guillermo En boca cree que Pavón puede hacer el retroceso Y San Paolo Y San Paolo lo mismo En fin Señoras y señores La pelota la va tomando Messi Arrollarla te dejo Mati V para Olivier Giroud Ahí está Mbappé ¡Gol! Gol de Francia de contra Y a esto se vino a preparar Francia Señoras y señores Un contraataque letal De Francia Giroud La primera que toca Se la dio perfecta Mbappé Y Mbappé define por abajo de Armani 23 minutos Un golazo Una jugada Muy bien facturada 4-2 Francia se habla Argentina Argentina quiso salir a apretar Pero casi que individualmente Y Francia desde el arquero Sale jugando Pasa por todos sus jugadores Y al final encuentran Muchos espacios Mucho tiempo Y encuentran a Mbappé Muy bien posicionado Para que solo le quede Definir de muy buena manera Sí Yo creo que quedó mal parado En ese apretar Al equipo rival Porque ya no tenía Los hombres acomodados En su lugar En ese momento Yo sigo insistiendo El ajuste del medio tiempo A pesar de haber empatado Era necesario Y en este momento Ya cuando quiere ajustar En circunstancias adversas Se le viene el mundo encima ¿Qué hubiese hecho en el entretiempo? Yo insisto Con lo de Pavón Hubiera fortalecido el medio campo Messi va acompañando para adentro Aquí la tiene Messi El centro al área Buscando a Güero Gol De Argentina Le quedan dos minutos Al partido Dos minutos Al partido Bueno A ver Dos minutos Al partido Un córner Un tiro libre Lo que sea Hay que sacar Y arriba Es increíble Porque uno dice Es increíble No hay ninguna noticia Agüero por arriba No va a poder hacer un gol Sin embargo Agüero se filtró Entre el 4 y el 2 Y un cabezazo Facio fue de 9 Salta a Tamendi La peina en Mbappé Aquí va saliendo Pogba con la pelota Ay, qué lástima esa falta Tiro libre Oh, lo echa Tiro libre para Francia Descontó a Güero Para la Argentina Pero no hay que pelear No hay que pelear ahora Le va a quedar al partido Un minuto y algo Qué bárbaro Qué increíble El fútbol tiene Metés tres goles Claro, tres goles Y no te alcanza Para ganar la Francia Es más sencillo Hacer un gol ¿Cuántos goles hiciste? Tres ¿Y cómo saliste? Perdí Sí, sí Pero hay que ver En qué momento Es más sencillo Hacer un gol Que jugar bien al fútbol Porque a veces Puede aparecer el gol Como apareció hoy En Argentina Por virtudes individuales Por desconcierto Defensivo del adversario Señores Hay tiro libre para Francia Que adicione otro Porque el juego está parado El juego está parado De hace rato Seguramente le van a tener Que agregar un minuto Al partido Un minuto Le van a tener que agregar Al partido El técnico de Francia Se metió dentro Del campo de juego Pero faltaban dos Cuando hicimos el gol ¿Cuánto faltaba Cuando hicimos el gol? Dos Dos, sí Tiro libre para Francia Adicione Y a ver si Esto es más que un milagro Adicione A ver si por lo menos Argentina Tiene una pelota parada Tiro libre para Francia 4 a 3 el partido Tienen que marcar Marcelo Cantame vos Tienen que marcar Por lo menos Para mí hay que jugar Dos minutos más Por lo menos Ya le va a pegar A esa pelota Para acá Al cuadro Un tití No juega Francia Un tití Giroud Ahí la tiene Giroud La quiere tener en el 9 Nada Saque de arco Saque No salió esa pelota Salió Para mí había salido Para mí había salido Pero tarda dos horas En levantar Había salido esa pelota Largo pelotazo de Armani Buscando la cabeza de Facio Ya va saliendo para Cabanega Le piden que saque la pelota de adentro Armani Más Tirano Ahí va Más Tirano Tiene que ir larga para Facio Tirale arriba Más Tirano Di María Di María Ahí va Di María Lo busca Messi Di María Agüero Agüero Señores Se viene con la pelota de mesa Al centro Y el balón se va a perder Por un costado Señores Pasa Francia Nos quedamos afuera De la Copa del Mundo Nos quedamos afuera del Mundial Realmente una pena Una pena realmente Se pudo haber encontrado Tal vez en la última Un loco Loco partido Francia sigue en la Copa del Mundo Nos quedamos afuera de la Copa Ha ganado Francia 4-3 En un partido Loco partido La reacción llegó Casi sobre la hora Bueno El dolor es grande La tristeza es grande Da mucha pena Sí, pero fue el mejor De los dos Francia Pegó en los momentos justos Quizá Argentina encontró En ese gol De Di María Cuando no había Dado señales De buen fútbol No había llegado Prácticamente Hoy la Argentina Fue superada por Francia Por un grandioso Mbappé Por un equipo Más preparado Para el que le tocó hacer Así y todo Con más coraje Con eso que se le supone Que el equipo No tiene Es lo que le sobra Y le faltó fútbol Lo que planificaron O lo que se practicó En Barcelona No funcionó A pesar de ir ganando En un momento A pesar de ir ganando En un momento Pero no funcionó No No, no Es evidente que La improvisación El carácter Del equipo La improvisación Por un lado Y por otro lado El carácter que sostuvo Al equipo En momentos Y algunas Jugadas individuales Algunos aciertos El gol de Di María Por ejemplo La pierna de mercado Lo que demuestra Que en el fútbol Quizás ser un gol Pero después Francia Más equipo Más Vemos abrazos Vemos la tristeza La resignación La desazón Más preparado Para lo que iba a hacer Con un Mbappé Que de contraataque Saliendo de defensa Ataque Fue Mortal Real Mortífero Encontró los goles Cuando jugó al espacio No lo pudieron parar No le supieron reducir Y llegó Y fue fulminante Fulminante Mbappé Un equipo que jugó Para las corridas Mbappé Y después con una estructura Sólida Que de a rato Se vio comprometida Más con alguna jugada Que con el juego De Argentina Que fue parcimonioso Que no encontró Es difícil explicar Que un equipo Hace tres goles Y no juega bien Ofensivamente Pero el equipo Hoy ofensivamente No jugó bien No jugó No encontró respuesta Un Messi Que quedó cercado No hubo pases Entre líneas Para los volantes Y fue difícil Fue difícil Todo el proceso Pero siempre hay Una esperanza Porque incluso En la adversidad El equipo tuvo Alguna respuesta No futbolística Fue más Jugadas Fue más el corazón De Mascherano Que otra cosa Bueno Defensivamente Siempre tuvimos problemas Siempre En todo el partido Todos los partidos Hoy se vio Mucho más evidenciado Porque acá enfrente Hubo un crack Un crack descomunal Como Mbappé Descomunal No puedo creerlo De ese chico De 19 años Es increíble El futuro enorme Bueno Ya fue vendido Más de 100 millones Al París En Germán Desde el Mónaco Y ahora se augura Que lo quiera El Real Madrid Es ilusionante Porque quizás Sea el último mundial De muchos de estos jugadores ¿No? De la mayoría Bueno Realmente una Una lástima Un Un resultado Duro Una eliminación Que golpea Un poco por lo que Explicaban ustedes A esta altura Realmente Me parece que Hay que asimilarlo Es parte de esta historia Es parte de este juego Y duele Claro que duele Ahora Podemos hablar Que el equipo No ha tenido Fútbol Y le ha faltado Todo lo que explicaba A la torre Ahora El equipo Ha demostrado entrega En cada uno De los partidos Eso 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 la verdad Es lo que Salvo tal vez Con Croacia En algún momento Que el equipo Que el equipo No había mostrado Reacción alguna Si en ese partido Se entregó Pero después No se le puede Reaprochar nada Desde la famosa actitud Incluso hoy Buscando ya de manera Desordenada Y a los A los ponchazos La posibilidad De poder empatar El partido Ganó Francia Francia fue Superior También es parte De esta historia Argentina Se puso arriba Dos a uno En un momento Que Nadie esperaba Y Francia Se puso dos a dos En un momento Que tampoco Nadie esperaba No En ese momento Francia estaba Recién asimilando El dos a uno Que tampoco Se pudo explicar Mucho por qué Porque La Argentina Futbolísticamente No estaba para ir Ganando el partido Pero tampoco Estaba para Que se lo empaten Cuando Francia Encuentra ese gol Encontró ese gol Se abrió Argentina En ese impacto Que le generó Y Mbappé Fue determinante Porque el partido Lo gana Mbappé Tampoco hubo Una Francia Deslumbrante Arrolladora Pero el partido En esa jugada Lo gana Mbappé Si pero estuvieron Más ordenados Si si Más compactos Más compactos Hay aplausos De los hinchas Argentinos Para los jugadores Argentina Se ha quedado Fuera de esta Copa del Mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video